Bueno señores, para agilizar el tiempo, ustedes saben que yo ayer dije que en el día de hoy iba a señalar nombres de importantes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que están trabajando y con una campaña en contra del candidato alcalde de ese partido que es el comunicador y exalcalde Alex Díaz, pues cuestiones que se dan en los partidos contradicciones, mucho disgusto con Alex, bueno por muchísimas razones, cada quien tiene sus razones pero cuando usted es escogido por un partido político se supone si hay disciplina en ese partido político que todos tienen que acogerse y apoyar los candidatos de ese partido político porque entonces pasaría a hacer cualquier cosa menos un partido político organizado desde hace un tiempo, les voy a hacer una especie de recuento desde hace un tiempo dos amigos distinguidos y seguidores de este programa de la comunidad de La Joya y de la Yagüiza de donde es el regidor y actual aspirante a la diputación Ariel Marte me decía mira Omar, a Alex le están haciendo una cama que Ariel está en contra de Alex y todos los discursos que pronuncia aquí en La Joya yo, o sea las dos personas por separado cuando me llaman me dicen todos los discursos en contra de Alex le van a hacer una encerrona a Alex y por otro lado cuando vuelve a este sitio lo mismo que en Palmares vaya el anuncio gratuito en Palmares me llama una vez un amigo mío distinguido que vive en Estados Unidos pero estaba aquí me dice oye Omar y dentro del grupo que estaba en Palmares estaba uno que está apoyando a Alex pero que en ese momento estaba muy contrario a Alex escuché una conversación que fui a Palmares donde estaba el aspirante a diputado Ariel Marte acabando con Alex que no lo apoyaría nunca estaba con el soporte de Niño López el delfín de Niño López que trabaja en el ayuntamiento que José Luis dice que es un tirapiedra bueno entonces la gente comienza comienza a decirme mira esa gente está todo en contra Ramón Antonio Feli y Gallego esa gente van a luchar contra Alex y eso es denuncia y denuncia yo me quedo tranquilo en algún momento le digo Alex están esto y esto y estos rumores después algunos dirigentes importantes del PRM me dicen mira está pasando esto bueno que resulta que cuando yo veo esta foto cuando yo veo esta foto del senador del senador mi amigo querido Franklin Romero una persona que me ha distinguido a mí una persona que si va a poner un anuncio lo ha puesto en este programa bueno acabo de pasarle un anuncio hace dos o tres días un cintillo se ha anunciado en otra época conmigo siempre me ha distinguido bueno acaba de hacerme un regalo navideño es una persona que me distingue pero los medios de comunicación que son serios independientemente a la amistad y a la distinción esto es un asunto político y esto son análisis yo veo esta foto y digo caramba pero y que está pasando pues parece que verdad que ahí hay una situación difícil porque miren miren por ejemplo esto eso manda un mensaje hay que ser este un inexperto para no darse cuenta que eso manda un mensaje mirenlo ahí esa es la candidata contraria a Alex Díaz y Franklin sale con ella mirenlo ahí mirenlo ahí pero aparte de esa foto sale esta otra foto yo le voy a decir ahora para que ustedes pongan a funcionar el cerebro este otro dirigente importante de partido contrario ese es el señor Jorge Peña mirenlo ahí mirenlo ahí ustedes creen para ponerle un ejemplo que Leonel Fernández va a salir en varias fotos al lado de Carolina Mejía la alcaldesa de la capital o Luis Abinader va a salir con Domingo Contreras el candidato alcalde de la fuerza del pueblo del PRD y del PLD en la capital ustedes creen que se va a dar eso pónganse ustedes mismos a reflexionar mi querido senador a menos que Carilín entonces que aquí haya dos traicionados que aquí haya dos traicionados ¿cuáles serían? Luis Lanyoma Luis perdón Luis Lanyoma no Luis Lanyanguela que es el candidato a senador por el PLD porque también eso puede enviar un mensaje que Carilín y su gente apoyen a Franklin y que Franklin también está enviando el mensaje que apoya a Carilín porque eso envió un mensaje solamente si uno se chupe deo piensa otra cosa pero pónganse ustedes a pensar lo siguiente Marco Santos nuestro amigo que es comunicador y tiene una página muy importante es vocero del senador Franklin Romero y Marco lo ha dicho públicamente que él apoya a Carilín usted se imagina nada más por un instante para ponerle dos ejemplos usted se imagina que Daniel García Archiva que es el vocero de Luis Abinader diga que apoya o sea Luis Abinader están Carolina Mejía y está Domingo Contreras candidato alcalde por el la fuerza recate democrático y el PRM y que Daniel García Archiva que es el vocero de Luis Abinader diga que apoya a Domingo Contreras y no a Carolina Mejía pónganse a pensar ustedes de eso mi querido amigo Franklin hay imágenes que abran más que cualquier palabra es una cosa que a ti te hace daño porque es que déjame decirte hermano déjame hay un amigo hay un amigo de la tres gente ahora mismo que están más cercanos con el senador Franklin Romero amigo íntimo de Franklin de ahí a ahí y que es amigo mío también y tratábamos el caso ayer él me decía no Franklin no está que se yo y digo yo ajá él me dice esa persona no no lo quejaría Marte niño López gallego y un poquito menor Siquio están en contra de Alex y van a hacer todo lo que tengan que hacer para que Alex no gane me lo dice esa persona y me defiende a Franklin digo yo mi querido pero usted es un hombre inteligente cuando usted ve esas imágenes y que en el mítin que hizo el PRM aquí que lo encabezó que lo encabezó Alex Franklin ni hablar quiso tiró el micrófono y lo que llamó fue a votar por Luis Abinader cuando las elecciones de Luis Abinader son en mayo la de febrero están primero que la de mayo entonces yo le pregunto a ustedes esos grupos están todos aportando a que Alex pierda y ustedes creen amigos televidentes y PRM que muchos de ellos se van a dejar atrás de eso se podrían dejar atrás de eso ustedes creen que si hay contrarios de Alex o las contrarias de Alex gane ese ayuntamiento el PLD y la fuerza del pueblo y el PRD le van a dejar un solo PRM ahí en ese ayuntamiento ustedes no piensan que lo van a dejar o sea el PLD con el hambre que tiene de que esté en la oposición y la fuerza del pueblo le va a dejar un solo empleado ahí póngase a pensar eso pero además es otra respuesta riesgosa señores porque supongamos que por apoyar al candidata contraria a Alex perdiera la sindicatura pero las elecciones de senador y diputado son en mayo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? entonces creo que también la alta dirección del PRM aquí incluyendo al presidente Luis Abinader se están dejando sorprender se están dejando sorprender puesto que han dejado que eso corra han dejado que eso corra y no han tomado las medidas de lugar por suerte para Alex que en las últimas encuestas que se han hecho Alex está rondando el 60% y está sólido incluso podría darse el caso que sería humillante ¿sabe qué? Alex ganarle a todo Alex ganarle a Luis Neto que es el que está detrás de la candidata al senador Arien Marte a Niño López y su delfín y a todo el que se oponga a Alex porque Alex se ha convertido en un fenómeno yo le voy los próximos días la encuesta que todavía se está haciendo aquí yo se la voy a presentar para que ustedes vean y una figura de primer orden en la capital de los primeros tres dirigentes le informó a un funcionario la última encuesta que de las altas instancias se había mandado a hacer porque andaba el rumor andaba el rumor aquí de que Alex había perdido fuerza y entonces se demostró que no que en una encuesta que se mandó a hacer de la capital y se dio a conocer el fin de semana Alex estaba rondando el 65% y en la que se está haciendo aquí ustedes van a ver que Alex va a quedar cerca del 60% pero ustedes se imaginan que Alex entonces con toda esa gente en contra que lo están adversando que lo están traicionando que lo están de manera ruin porque ok muchos dirán no Omar es que Alex se puestó mal conmigo es que Alex me hizo esto yo no digo que Alex sea un santo yo no digo que Alex sea perfecto pero la gente valora la gestión de Alex la gente valora y eso le ha dado fuerza y y una cosa hay otra versión que yo quiero aclarar por cuestión de justicia en una ocasión un niño López estando yo con unos familiares almorzando en el restaurante New Parisian él llegó y me llama y me dice mira yo quiero que tú como eres amigo de Ale está ahí que me desmienta y están los camareros porque a la gente a veces le gusta de mentir hoy me encontré con un caso de una gente que quiso echar para atrás con una cosa pero bien Martín el camarero de ahí está ahí que no me deja mentir y yo me senté como una hora y pico con un niño y el niño me dijo que quería reunirse con Ale y yo llamé desde ahí mismo a Ale y quedaron de reunirse la reunión no se dio pero Ale hizo el intento después el niño echó para atrás no se las razones pero yo le dije a niño López de la mejor buena fe niño si tú no sales favorecido tú has demostrado que creciste y que puedes tener futuro no lo echa a perder por gente que por el odio visceral te pueden indisponer y hacer que cometa errores le digo yo de la mejor buena fe y niño le ha dicho a alguna gente que él ganó la 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 y que a él le quitaron esa candidatura y pusieron de dedo a Ale eso no es así porque yo le voy a dar este dato y que me demientan que traigo el encuestador de aquí niño alquiló una firma encuestadora oigan esto en ese proceso contrató una firma encuestadora y esa firma decía que Ale le llevaba un 25% que ustedes saben que dicen la gente dicen la gente dicen que el que contrata una firma encuestadora siempre dice que la firma encuestadora lo favorece pues esa esa le dio como 25 puntos a Ale por encima y una persona que por ahora voy a callar en nombre que estaba con un niño y que no quiere saber de Ale llamó porque se conocen al dueño de la firma encuestadora y lo insultó diciéndole ah pues tú ahora te dedicaste a arreglar encuestas y el hombre le escogió y le dio una insulta a esa persona que es amigo mío también y le dijo usted le dijo cosas impublicables de tanto pique que cogió paga por niño y que me desmientas que lo voy a traer aquí es que hizo esa encuesta Emanuel Trinidad de la fuerza del pueblo aspirante a diputados ahí está Emanuel Trinidad faltando dos o tres días para definir la candidatura me dijo en el cementerio en el parque del cementerio estaba enterrando un amigo que había muerto un muchacho muy conocido aquí que fue de los fundadores del club Máximo Gómez Emanuel me dijo oye hicimos una encuesta y Ale le lleva Ale va a ser candidato porque Ale le lleva 25 puntos en la encuesta que nosotros hicimos entonces decir que eso es mentira y que le quitaron candidatura lo mejor es engrandecerse y decir si yo pedí esta no es mi oportunidad y cual es el misterio que si usted no es ahora hay gente que han pedido dos y tres veces y a la cual están ganados entonces yo creo que ahí hay mucha gente que se van a hundir porque es una mezquindad eso de cualquier partido esto lo digo yo de cualquier partido que haga eso que traicione su partido para apoyar un contrario es una de las cosas más terribles que puede existir y más despreciable que usted siendo de un partido apoya al contrario eso es una de las cosas más despreciables que pueda haber en política y aquí se da mucho eso en todos los partidos porque no solamente ahí yo conozco casos de gente en diferentes partidos que han apoyado al contrario porque la política en República Dominicana cada día se está degenerando más y como están entrando gente cada vez más que no tienen formación política que lo único que tienen es dinero esto cada día se está poniendo más difícil cada día es más difícil vamos a esperar el tiempo a ver que se produce el tiempo dirá los hechos dirán vamos a seguir dándole seguimiento a esto pero ya yo les presenté la imagen una imagen vale más que mil palabras porque es que hasta por razones de prudencia hasta por razones de prudencia hay como es que Abel Martínez va a salir con un tipo de PRM que está pirando una vaina en una foto pero mírenlo ahí no es que un invento de Omar Peralta mírenlo ahí miren esa sonrisa y miren esa otra foto una imagen vale más que mil palabras mírenlo ahí que yo sepa que yo sepa mi amigo Franklin Romero no es el candidato del PLD porque Karilín es del PLD y la fuerza del pueblo o no y que yo sepa Karilín no es la candidata alcaldesa del PRM que es Alex Díaz tan sencillo como eso usted mismo saque sus conclusiones me